¿Qué es la ley de cal y una de arena? ¿Qué es la ley de cal y una de las cadenas de valor que sí estarían aumentando retenciones y que no nos parece que sea correcto? En este sentido, obviamente, para nosotros en este contexto, como bien nos preguntaban respecto a cómo está el agro, aumentar retenciones a la soja no sería lo mejor que podría pasar, sobre todo teniendo en cuenta que el campo viene con un retraso muy grande después de una sequía larga, que muchos productores están endeudados, esa es la realidad y hay que decirlo, sobre todo los productores que tienen la idiosincrasia del productor santafesino, son productores pequeños, propietarios de su tierra, que trabajan en su tierra y que indudablemente todo este contexto los ha tirado muy para atrás, además de que también afectaría en algún punto una mirada hacia el sector industrial que tiene que ver con todo el complejo maquinaria agrícola, porque uno siempre piensa que frente a una buena cosecha puede haber una adquisición de maquinaria agrícola que también viene muy retrasada en el campo por el contexto que pasamos o por bajar de créditos, por eso para nosotros las retenciones no son algo positivo, pero también estamos dando discusiones a otras cadenas de valor de la provincia de Santa Fe, como es el algodón, como tiene que ver básicamente con muchas que fuimos corrigiendo, o por lo menos presentando nuestra posición, avícola, carnes, estamos trabajando y esperamos ser escuchados en varios puntos. Volviendo al tema del sector y la problemática de los caminos rurales, y de paso hago extensivo también a Pablo Pinotti, bueno, Camino de la Ruralidad me parece que fue un programa que dio algunas respuestas y realmente este gobierno va a continuar con algo de eso, y si se tocó Pablo el tema del mantenimiento de los caminos rurales, no desconocemos que está bastante corto de maquinaria hoy el corralón municipal, si también pudieron hablar con el gobierno provincial sobre esta temática. Sí, Camino de la Ruralidad continúa, es una de las cosas que se ha anotado Alexis para trabajar a futuro, que es convocar al secretario de Infraestructura Productiva de la provincia, que es Mauricio Basso, y poder hacer una reunión acá en Ciuduchales para hablar específicamente de caminos de la ruralidad, parques industriales, que son temas que bien planteaba el Intendente, y también acá tengo algunas notas que tienen que ver con la necesidad de maquinaria, la dificultad de maquinaria, el parque automotor y de maquinaria de la provincia, ustedes saben que es calamitoso, es una de las cosas que nos encontramos con más dificultades en la provincia de Santa Fe, lo ha mostrado muchas veces el gobernador, para que ustedes tengan presente cómo encontramos la policía, cómo encontramos los móviles de distintos ministerios, y también cómo encontramos la maquinaria que tiene que trabajar en la provincia, sobre todo la vial, así que ahí tenemos un gran desafío, a veces siempre hablamos del déficit en la liquidez de dinero que tiene la provincia, creo que hay un déficit de infraestructura y de maquinaria muy alto en la provincia de Santa Fe, que habrá que ir resolviéndolo, probablemente primero hay que ajustar otras cosas, si hay que lograr una eficiencia del Estado, siempre lo decimos, el Estado tiene que ser eficiente, pero es un camino que tenemos que recorrer juntos y buscarle alguna solución. Lo venimos gestionando desde apenas arrancamos, que hubo una reunión con Maxi Pujaro, con Gisela y todo, y la vinete, y planteamos varios puntos, entre ellos justamente la infraestructura que necesitamos para la ciudad, y la cuestión de las maquinarias y el financiamiento, en principio tenemos muchas dificultades para poder financiarnos, para poder comprar maquinarias y sumarlas al plantel. Hay algunas herramientas hoy disponibles, que las estamos viendo, que tienen que ver con el promulio y que es el financiamiento, pero también otras herramientas que tiene el propio Ministerio de Economía, que las estamos hablando para los próximos días, para poder avanzar, la idea es poder arreglar gran parte de la maquinaria, tener en condiciones y poder prestarle el servicio sector rural, que hoy estamos con un déficit muy, muy grande, justamente por esto, por la falta de la maquinaria.